Música Vaya dato perturbador Acabo de comprar una casa en Venezuela He comprado una casa en Venezuela Pincenero Cosa de cero Cosa de cero, usted sabe Salud mi familia El estadio José Gregorio Martínez Es el color del Paz Chalate Nango Porque al final lo importante es el equipo Es un conjunto muchachos Todos ganamos, todos perdemos Así es que uniditos Y 90 minutos bien consistados Que nosotros necesitamos Hacer un buen partido y ganar, vamos Ven Persia ¡Vamos a correr! ¡Vamos a coñár! ¡Vamos a matar! ¡¡ muito ok! ¡Una Gólica! ¡Una Gólica! ¡ leads! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, se logró victoria en el estadio José Gregorio Martínez. Seguimos ahí siempre. Primer gol de Dennis. Vuelve el capi Erivan a notar. Esperemos que el día domingo, tenemos el estadio Quileño, en el Derby Santaneco. Hasta aquí el color de Club Deportivo Fan.